La denominada ley miscelánea aprobada en la Comisión Pesca de la Cámara de Diputados causó el inmediato malestar de los dirigentes de la pesca artesanal agrupados en Prodelmar. Lo que más rechazo ha generado es el traspaso de las cuotas desde la pesca artesanal al sector industrial, lo que termina, dicen, con la posibilidad de que los hombres de mar puedan explotar recursos que históricamente les han sido esquivo. Aquí no se permitió hacer historia, o sea, no se ha permitido nunca hacer historia la pesca artesanal. Los recursos sardinan porque nunca hemos tenido una cuota sardina. Hoy día vemos con bastante preocupación...